México depositó este miércoles en una ceremonia oficial en la sede de la ONU el instrumento de ratificación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, con lo que se sumó a los 60 países que hasta el momento han ratificado este pacto internacional. Durante la ceremonia presidida por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, fueron transmitidos mensajes en video de parte de algunos jefes de Estado, entre los que destacó el del presidente de México, Enrique Peña Nieto. El cambio climático es una de las principales amenazas para la humanidad. Su impacto nos obliga a transformar la manera en la que vivimos, producimos y consumimos. Nos exige armonizar el desarrollo económico con la inclusión social y la protección ambiental. Frente a este desafío, el Acuerdo de París representa el mayor compromiso global para construir un nuevo régimen climático sin frenar el desarrollo económico y social. Las naciones del mundo hemos adoptado este acuerdo porque el costo de la inacción sería irreversible. Y eso es algo que, como humanidad, no podemos permitirnos. Aunque nos fijamos 2020 como límite para su entrada en vigor, es deseable que ocurra en la próxima COP22 a celebrarse en noviembre de este año en la ciudad de Marrakech. Congruente con este sentido de urgencia, en México, el Senado de la República ya ratificó el Acuerdo de París. Junto con otros países que han entregado sus instrumentos de ratificación, incluso algunos que no suscribieron el Protocolo de Kioto, estamos dando un paso histórico para avanzar en su pronta y efectiva instrumentación. El Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible marcan una ruta clara para mejorar las condiciones de vida de la población mundial y contener los impactos del cambio climático en congruencia con los parámetros que ha determinado la comunidad científica. Como parte del compromiso de mi país con el cuidado del medio ambiente, México será sede de la 13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Aprovecho este espacio para invitarlos y tener la oportunidad de recibirlos en Cancún este mes de diciembre. Allí seguiremos atendiendo juntos nuestra responsabilidad compartida, el cuidado y la preservación del planeta Tierra. Muchas gracias. Con información de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.